Alicia, necesito que me des una última oportunidad. Parece que no te quedó claro todo lo que te acabo de decir. Tú no tienes nada que hacer. A ver, ¿se puede saber qué es lo que piensas hacer? Digo, no tienes dinero, te siguen las autoridades, todavía tengo algunos contactos que puedo utilizar. ¿Qué podrías hacer? ¿Te acuerdas de Travis Jackson, el que nos ayudó en la frontera de México? Mi nombre es Manuel Martínez, ciudadano norteamericano y agente federal de la D4. En la actual guerra entre el poder hegemónico imperialista y las fuerzas revolucionarias nacionales, he sido tomado prisionero de la guerra y tratado como tal según los convenios internacionales. ¿Qué te preocupa? ¿Nuestra reputación? Tranquila. Tu hija ya acabó con eso y con toda la familia. Los dos son responsables, Richard. ¡Los dos! Sí, 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 puede ser. En todo caso, el único que está aquí poniendo la cara y respondiendo por todo soy yo. Yo pensé que si un senador de la República había ido a mi casa para traerme contigo era porque querías hablar conmigo antes de entregarte. Pero como veo que no es así... No, espera, espera, espera. Tranquila, cálmate. Mamá, yo me voy a entregar. Me voy a entregar, pero ahora no puedo. Le explico. Ojo, váyase al apartamento y nos vemos en una hora. ¿Listo? ¿Cómo así que para qué? Pues para planear en qué nos vamos a gastar toda esa platica. Bueno, listo. ¿Ok? Aquí hablamos. Chao. Morning, baby. La mariposa. Lunes a viernes, 10 de la noche. RCN Novelas.